Música Creamos un espacio que definitivamente fuera un lugar adorable y que las personas de Medellín pudieran vivir esta experiencia. Nos quisimos enfocar no solamente que fuera un sitio como que ay, me voy a ir a hacer las uñas o me voy a ir a arreglar el cabello, sino que más allá de eso, nos sintiéramos demasiado bien, demasiado cómodos, súper bien atendidos, que nos hicieran también relajar, que no solamente fueran las uñas, sino que tuvieran procedimientos extra que te hagan vivir una experiencia. Definitivamente vinieran y encontraran lo mejor en cuanto a calidad, que se hicieran un masajito extra, que queden oliendo delicioso, que cuando se hagan el pedicure, que te hagan adicional un masaje con un gel que es espectacular y que te van a quedar los pies suaves. Pues definitivamente yo siento que ese tipo de cosas no tienen precio. Uno sentirse demasiado cómodo, eso te hace querer regresar a ese sitio siempre. Nosotros definitivamente estábamos buscando que fuera un sitio diferente, que cuando tú llegaras a Adorable vivieras la experiencia y te teletransportarás a un sitio que te haga dar ganas de tomarte fotos. Es un lugar completamente instagrameable. En cada espacio de Adorable tú te puedes tomar una fotito, te vas a sentir demasiado bien, demasiado inspirado y aparte vas a salir renovado. Entonces eso fue lo que quisimos crear con el espacio. Que no fuera un sitio común, que los colores y el sitio te hicieran como alegrar el día, son unos colores del arco iris, que hicieran juego con el nombre y con la experiencia que realmente ibas a vivir en el sitio. Ahora, obviamente, está en tendencia el tema de las uñas, el tema de realizarse decorados, el tema de que hay nuevas técnicas para hacerte las uñas y que se dan súper cool. Entonces que hicimos que este lugar tuviera todo, todas las mejores técnicas, que aparte te puedas tomar las fotos de tus uñas, de tu cabello en cada espacio del sitio. Eso realmente nos enfocamos mucho y trabajamos mucho por lograr eso en este espacio. También los hombres nos pueden visitar porque realmente los hombres que son más consentidos que nosotras se van a sentir acá en plenitud. O sea, es un sitio demasiado agradable. También ellos vienen y se toman sus fotitos y disfrutan de un buen servicio, que las uñas le quedan divinas, que le quedan súper suaves.